Bueno, parece que tenían una reunión. Sí, Alfonso, sí. Será mejor que te unas. Sí, por favor, porque estamos todos en Asco. Con tan misteriosa reunión. Misteriosa y... también grave. Esta reunión no la he convocado yo, sino a Matías. ¿Con qué propósito? Enseguida os lo explicará él. Algo grave ha de ser por el semblante que arrastro últimamente. Espero que no sea otra desgracia, porque mi corazón no lo soportaría. Ya verá cómo no es nada, doña Rosario. Fernando, ¿tú... tú tienes idea de lo que pretende el muchacho? No sabría qué decirte. Querrá hablarnos de algún proyecto o... no lo sé. Yo lo aclararé, don Hernando. Antes de todo, quería agradecerles... que acudan a mi llamada. Bueno, padre, ¿usted ya ha regresado de Murcia? Sí, tuve que darme la vuelta en Albacete, hijo. Hijo, es el momento, que estén en las cuas. Verán... Querría contarles la verdad. ¿La verdad sobre qué? Sobre mi comportamiento estas últimas semanas, Beatriz. Sé que todos los presentes han preguntado más de una vez por mis cambios de humor. Y quería aclararlo y... pedir disculpas. Hijo, no lo demores más. Yo participé en el asalto del camión donde murieron esos dos conductores. ¿Pero qué despropósito estás diciendo? Es cierto, abuelo. Amador y Zacarías vinieron a Puente Viejo y... me ofrecieron participar en el asalto. ¿Y lo aceptaste? Acepté, padre. Acepté. ¿Pero por qué? Porque fui un estúpido. Y me dejé presionar. Pero es que... a lo que voy es que cuando yo llegué al sitio indicado, ellos ya habían matado a los conductores. Yo les juro por lo más sagrado que no tengo nada que ver con su muerte. Yo te creo, hijo. Gracias, abuela. Después del crimen... ellos volvieron y me extorsionaron. Por eso estaba tan moino y tan uraño. No te preocupes que... que vamos a avisar a don Alfredo para que te defienda ante los tribunales. Y por supuesto los gastos corren de nuestra cuenta. Camila, no es necesario. Emilia, por favor, insisto. Se lo agradezco, doña Camila. Pero yo lo he confesado porque me estaba quemando por dentro. Gracias a su marido ahora ya está todo solucionado. Gracias.